Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este mi canal en YouTube. Gracias por suscribirse. Recuerden compartir los videos y presionar la campanita para que les llegue la alerta. Esto se llama Dominicanos en Hollywood. Ustedes no tienen idea, cuando van al cine, cuántos de los actores que están viendo en la pantalla grande son dominicanos. La lista es larga y yo me he dado a la tarea de ir detrás de ellos. Hoy tenemos un gran invitado, un amigo, un colega. Sí, le puedo llamar colega porque estuve en una película con él. Biodegradable, la primera película de Juan Basanta. Y yo tengo líneas con César Évora y todo. Fue una experiencia muy linda. Pasamos ahora a Nashville, Tennessee, con Henke Madera. ¿Cómo estás, Henke? Muchas gracias por tenerme aquí. Tengo mucho cariño y aprecio y respeto. Y un fuerte abrazo virtual. Quisiera preguntarte de inmediato cómo te sientes. Tengo entendido que estuviste delicado de salud. Estoy mejor. Estoy de recuperación. Tengo que tener una segunda operación, una tercera operación, cuando todo esto pase, para conectar otra vez el intestino grueso con el intestino pequeño. Pero me siento bien de salud. Me siento prácticamente normal. Fue un tiempo bien difícil, un poco de miedo en diciembre. Pero aquí estamos. ¿Estás en Nashville? Sí. Estamos viviendo acá desde el verano pasado. Mi esposa es una cantautora. Este es un sitio perfecto para ella y un sitio perfecto para crear la familia. Y estamos más cerca de la República, más cerca de Nueva York, más cerca de Miami, de todas partes. Habla un poquito de tu esposa. Estuve haciendo la asignación buscando sobre ella, ¿no? Es una conocida cantautora de música country, podemos decir, ¿no? Sí, country americana. Americana. ¿Cómo ustedes se conocieron, Henke? Ella fue a Los Ángeles a una boda y una amiga en común nos presentó. Nada como el romance, simplemente de mi mejor amiga de crianza, uno de mis mejores amigos que a Los Ángeles. Ella llegó, nos conocimos y vieron todos los montantes del mundo. Ya tú sabes. ¿Ya cuántos años casados? Ya, vamos a cumplir 10 años ya. Qué bien. ¿Cuántos niños? Dos. Qué bien. Ocho y dos. Tenemos algo en común, los dos con norteamericanas, ¿no? Sí. Y nos ha ido muy bien, ¿no? No podemos quedar. Sí, arreglando la raza de ellos, tú sabes. No, 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 no. Oye, Henke, vamos a conversar un poquito sobre tu historia en la actuación. Tú a los cinco años le dices a tu padre, eso va a ser lo mío, la actuación. Sí, cuando yo vivía en el marco de la tierra, me recuerdo que inclusive la estaba viendo en inglés, y en ese tiempo yo no hablo inglés. Pero yo estaba viendo la película, me recuerdo que en Teleclú la estábamos viendo. recuerdo que en la famosa escena del guante, yo decía, ¿tú sabes qué? Yo quiero hacer eso que él hace. Ella no se puede ir sin su guante. Eso significa que yo quiero hacer lo que hace. Prácticamente me volteé y le dije, yo quiero hacer eso. ¿Qué es lo que él hace? Él es actor. Acto, eso es lo que yo voy a hacer, actor. Mis padres me dijeron, bueno. Pero siempre me han apoyado. Yo me apoyaron siempre. Yo no estuviera donde estoy sin el apoyo de ellos. Qué bonito. No necesariamente monetariamente, pero el apoyo de darle para allá a mi hijo. Sé lo mejor que puedas hacer. Siempre haciendo un trabajo digno y decente, sin apuñalar a nadie por la espalda, como se dice. Aquí estoy. Y tú naces en Nueva York por casualidad. Porque tu mamá va a Nueva York de paseo a visitar a los familiares y ahí tú naces de casi prematuro, ¿no? Sí, no, yo soy siete vecinos. Mami fue como su último viaje antes de tener que irse sin poder viajar ni nada. Ella fue a visitar a su melliza, hermana, y a su otro hermano que vive en Nueva York. Cuando llegaron allá, tuvo unas varias complicaciones. Tuve que ir al hospital y me sacaron de cesárea. Y mami tuvo al morirse. Tuve una infección malísima. Entonces, mi tía, que tiene un hijo que se llama Henry, fue el que buscó un libro de nombres y me puso el Hemky. Por su hijo, Henry, Hemky. Cuando mami se despertó, le dijeron, este tuve y yo, Hemky. Mami dijo, Hemky, ¿qué? Pero iba a ser Raúl. Un nombre muy bonito, Raúl, pero Hemky es muy original. No, te iba a preguntar, porque es un nombre que yo nunca lo he escuchado en otras personas. Hemky y Madera. O sea, tú tenés nombre de pelotero fácil. Hemky y Madera en tercera base, corriendo primero. Lo único malo que era más son cinco o ocho. Tuve sido seis pies, por lo menos. Por lo menos seis pies. O cinco o diez, como Pedro, por lo menos. Oye, Mejenky, entonces tú comienzas la actuación como en la República Dominicana ya. Empiezo con Alfonso Rodríguez, en grandes cidades dominicanas. En grandes cidades dominicanas, antes de Banshee, Trump eroso, que nos creamos juntos en Santiago. Me dice, oye, Alfonso Rodríguez, tiene unos talleres que va a hacer aquí. Vamos a disonar. Y yo, ok, vamos. Él me lleva a la audición. ¿Qué edad tú tenías, Hemky? Yo tenía ahí dieciocho años. Dieciocho y diecinueve años. Y nada, entonces comenzamos a hacer el taller. Había un premio al final del taller que le iba a acoger a dos de los actores de la clase para estar en su miniserie. A Fran Perozo lo avisen en la tercera semana que él iba a ser parte de la próxima miniserie. Salimos, celebramos y todo. Tres semanas después, cuando me van a comenzar a rodar, nunca me llaman. Y yo, bueno, a lo mejor no soy bueno para esto. Me voy para Sosúa, para la casa de Sergio Carlos. Un grupo de amigos. Nos vamos para allá. Estamos en la playa el día entero, gozando. Eso Sosúa. Y yo dejo el viper mío cuando tengo un viper. Lo dejo en la casa ahí para que no lo voy a perder la playa. Bueno, para no ser una historia muy larga, cuando regreso en esa noche a la casa, tengo dieciocho viper de un teléfono que yo no conozco. Y yo lo llamo. Y llamo y dice, ¡No, esto está! Y yo, güey, ¿quién me está hablando así? ¿Quién es que me está hablando así? ¿Cómo que dónde yo estoy? Es Alfonso Rodríguez, nosotros vamos a comenzar a rodar el pasado mañana. ¿Dónde tú estás? Y yo, perdón. Alfonso pensaba que el productor me había dicho. El productor pensaba que la otra productora me había dicho. La otra productora pensaba que Alfonso me había dicho. Estaba todo un redondo y nada. Ahí empezó mi carrera, hice dos miniseries con él allá y después fui para Nueva York donde hice dos películas independientes y después él me llamó otra vez para la República Dominicana Alfonso para hacer Los Letros Locos y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, así que fue mi escuela. Fue un clásico Ciudad Nueva, ¿no? Sí. Un circo muy bien montado. Muy, muy bien. Entonces, yo estaba actuando en el RetroLogo que era para niños y producía Ciudad Nueva. Y ahí yo aprendí lo que es frente a la cámara y atrás de cámara. Y de ahí para allá entonces, después, cuando terminó todo, Fran Perros y yo nos jugó para Nueva York. Duramos tres años y medio allá. ¿Ya sabían inglés? Sí, sí. Ya en esa época sabíamos inglés. Hicimos muchas obras de teatro en Los Ángeles, en el RetroLogo Nueva York, muchas obras. Y después, al tercer año y medio, Fran Perroso volvió a la República Dominicana y yo fui para Los Ángeles. Y ahí, en la lucha. ¿Y por qué Fran no te siguió a Los Ángeles? Por su hijo Marco. Ok. Creo que estaba embarazada, estaba embarazada, yo iba a tener un hijo y escogió para Santiago para poner cara, poner cara con su... No, y te ha ido muy bien, te ha ido muy bien, Genki, en Hollywood. Me emocionó mucho verte en la película de Spider-Man. Yo le decía a mi hijo, mira, ese es mi colega, tuve muy envío agradable los dos. Gracias. Oye, una buena película, yo no sé que yo la vi en otro día. Sí. Me gustó mucho. Hay que, hay que darle promoción a esa película porque es muy chula. La primera película de Juan Basanta y tuve la oportunidad. Juan me dijo siempre, Tony, cuando haga la primera película tú vas a estar. O sea, yo, nos conocemos hace tiempo a Juan Basanta y yo, y cumplió, cumplió, tuve hasta línea con César Ébora y fue una expresión muy linda, compartir contigo y tuve ese gran equipo de actores. Tú sabes, Genki, que en la película esta de Spider-Man hay una escena en la que tú, bueno, yo vi la película, vi unos clips traducidos a español, pero tal como gallego. Hay una escena en la que tú le dices al Spider-Man que llega al colmado donde tú estás, hace una pausa y dice, óyeme, la tía de este está más buena, es una italiana que está más buena que está buenísima. Sí. Pero en la traducción en español te pones la voz de gallego y la parte de esa traducción en dominicano. ¿Tú has visto eso? No, no lo he visto. Sí, sí, o sea, estoy hablando como gallego y de repente esa parte del español es tuya, tu voz en la película. La tía de este está muy buena que... ¿Sabes qué? Esa parte de la escena fue improvisada. ¿Ah, sí? Cuando estábamos ensayando para la escena, ese muchacho es una eminencia, ese carajito va a ser esto, es una estrella ya, pero va a ser una estrellada. ¿Cómo se llama él? ¿Cuál es el nombre de él? Tom, Tom Fallon. Ok. El Spider-Man, ese es una buena familia, un niño que tiene los pies sobre la tierra. Pero ellos estábamos relajando y estábamos molestando, diciendo cosas que se quedó y el director le dijo, ve acá, ¿qué es lo que están diciendo? Y le expliqué, le traduje lo que yo dije, dice, eso, al otra vez. Y quedó y la escena tenía como cinco líneas y se convirtió en esa escena tan memorable en la película. clásica, clásica esa escena. Oye, ¿y cómo se logra ese papel, Hemky? Tú vas a audiciones, ya tú estás un nivel quizá que no tienes que ir a la escena, o mejor. Yo audicioné, tuve que firmar un papel, obviamente, no puedo decir nada que audicione en ese momento. Yo audiciono, después me traigo un segundo llamado y después yo me olvido de eso y mi agente me llama como dos meses y medio después. ¿Tú te acuerdas de una película que tú audicionaste? Y yo, bueno, papá, yo he audicionado para tanto. Y me dijo, no, hombrecito, que se pega a la pared molestándome. Y yo, no, ¿qué? ¿Tú me estás relajando? Sí, es tuya. Se fue abajo porque el personaje que yo estaba buscando era una persona del personaje originalmente era de la isla de la Filipina o de la isla asiática y no encontraron un actor para que pudiera ser ese personaje. Entonces abrieron, entonces yo lo hice, bueno, acá en Nueva York no hay más bodeguero dominicano que otra cosa. Entonces yo le metí mano al dominicano full y de ahí para ahí dije, no, verdad, bueno, acá. Yo cuando viví en Nueva York, decía uno de ellos, cuando viví en Nueva York, el bodeguero de la esquina era un dominicano y yo, entonces, pero fue una experiencia muy chula y eso fue y en el paquete de aquí, en esa película, cuando hicimos la escena de que explotó el delhi y trabajamos la noche entera, nosotros duramos una semana entera filmando esa escena. Wow. Al final, llegué al hotel a las ocho y media de la mañana, a las once y media de la mañana, me llama mi esposa Jessy en Space Time enseñándome el positivo del embarazo. Oh. Wow. ¿Cómo fue? Del segundo. Doble explosión, ¿no? Doble explosión. Oye, Mejenki, para aquellos que no están viendo ahorita que les gusta todo esto del cine, ¿me puede explicar un poquito esa escena específica, cómo se hizo? Usa, me imagino, mucho green screen, o sea, la pared verde. No, para que tú veas. La explosión específica. La explosión específica, obviamente, lo que fue la explosión en sí, ellos explotaron en Delhi. Oh. Y se crearon un Delhi en Atlanta, por Nueva York, y lo que hicimos fue que la primera, hicimos la primera escena toda la que era normal, del inormal. Entonces, en una de esas noches, le pegaron fuego, salieron los fuegos como si se hubiera que explotar. Entonces, le pusieron también pantalla verde también, para poder aumentar más cosas. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención, es como ellos ponían una bola de metal, en el medio de la escena, donde Spider-Man, y se le ponen la computadora, donde Spider-Man iba a entrar por la ventana, cuando entró, una tecnología muy chula, pero al mismo tiempo, usando también la vieja guardia, de abaratar el sitio, y entonces, meterle entonces el humo, y todas las cosas. Pero esa escena, que nomás duró, cuanto menos de 30 segundos, la escena de la explosión, duramos una semana entera para firmarlo. Wow, la magia del cine, es increíble, y tiene mucho mérito, todo lo que lo hacen posible. Hablemos un poquito entonces, de The Queen of South, la reina del sur. Tú haces ahí el personaje de Pote. Pote. Tú te transformas, o sea, una patilla está acá. Tú me acuerdas de un personaje que hacía pololo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Sabes qué? Cuando yo adicioné, porque yo adicioné también para ese personaje, cuando me lo dieron el personaje, yo tenía mi barba normal, como tengo siempre cuando andé filmando, y ellos querían, que les gustó tanto la barba, no, ellos querían un personaje con la barba, y algo me decía a mí, no, 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 yo lo veía a Pote como esas películas de los ochenta, mexicanas, que veíamos cuando éramos niños, que siempre estaba el vivotú, con pastilla, pelo pegado para atrás, y entonces lo convertí en más narco, cuando yo pedí todas las joyas, pero la voz salió sola, desde que me puse el vestuario, el ronquido salió, y la velocidad como él habla, que es bien lento. Estuve leyendo por ahí también, de que tú prefieres hacer las escenas de doble, no, las escenas peligrosas, o te tienen también una persona con tu fisionomía. Me tienen un doble ahí, pero nosotros las amo mucho, que es el día más fácil de él, él cobra para te sentar en una silla. Oye, ¿no te ha fracturado, no te ha lesionado, haciendo una de esas escenas difíciles? Tiene dado cual levantazo, pero gracias a Dios, no, no, no me ha pasado nada. A la más edad tengo, y soy joven todavía, que tengo su padre ni tres años, pero, tengo problemas con un hombro, es que yo siempre he dicho, es más fácil tener la cámara en tu cara aquí, haciendo tú la escena, que hacer un amplio, para entonces quizá poner un corto tuyo, si yo la puedo hacer, lo hago, obviamente, ahora que tengo hijos y familia, con más cuidado, el estudio lo que no me deja hacer caso de carros, ok, ok, por seguridad, o montarme un avión, como la primera, la segunda temporada, que empezamos, ponte agarrado un avión, y eso, con la puerta abierta, y se pusieron un doble para eso. De hecho, tú eres piloto también, ¿no? No, no te he graduado todavía, pero has volado aviones, has piloteado. Pero sí he hecho solos, y había piloteado solo. Yo te respeto, brother, porque yo, mira, a mí me han explicado millones de veces, cómo vuelo un avión, y yo no quiero entenderlo. Yo tengo más de dos millones de millas voladas, pero, yo respeto el piloto, o sea, es increíble, como ese aparato tan grande puede volar. Es, es algo increíble, cuando tú estás solo, allá arriba, es una paz, y tú no más solamente estás concentrado en eso, y pilotear de noche, en esa avión ética, con esas luces, es una belleza. Me hace falta, quiero volver a retomarlo otra vez, pero con el trabajo no me ha dejado. De hecho, no te he preguntado, ¿cómo está pasando esta cuarentena? Escuché por ahí también, que está aprendiendo a tocar piano, guitarra. Piano, guitarra, ¿cómo estás haciendo? ¿Un curso virtual? Sí, clases virtuales, y yo compré todos los deportes del mundo, el Batman, nos fascina aquí, inclusive tengo Batman que, que prende de noche, con luces, y tengo una, que puse una, una malla ahí de, de tenis, de bolivor, hemos jugado todo, todo el deporte del mundo, estamos jugando con los niños, y los carajitos míos, son los peloteros. Ya tú sabes. Oye, también, escuché que viene una serie por HBO. Sí, Perry Mason, sale ahora en junio. Es un remake, ¿no? El remake, el remake del efectivo de Perry Mason, con Matthew, que Matthew fue el, el protagonista de The Americans. Ok. Y Veronica Falcón, también, volvemos a trabajar juntos, en la misma serie. Y con los escritores, fueron los que, que escribían, ellos eran escritores para Weeds, hace muchísimos años. Es muy chulo el personaje, es muy chistoso, pero la serie buenísima, una película de HBO. HBO es una película de ocho capítulos, prácticamente. Oye, ¿ya cuántas películas tú llevas en Hollywood? Y series, Low and Order, ha trabajado en, wow, la lista es larga. Yo creo que entre República Dominicana, la soga, entre República Dominicana, en proyectos, entre República Dominicana, y Estados Unidos, yo tengo que tener unos 70 y pico en proyectos. Wow. Algo así. No puedo, la cifra específica, porque es verdad que no, pero yo perdí cuentas hace mucho tiempo, simplemente yo, gracias a Dios, me siento muy afortunado, de la dicha que he tenido. Y no es solamente, es suerte buscada, porque eso es lo que le digo a la gente. Yo soy el conductor de mi destino. A mí me han dicho mucho no, por eso no les vea que yo me voy a mi casa, por eso. Yo continúo, 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 porque todo el cara no, alguien va a decir que sí. Y eso me pasó a mí en Witts. Mira, antes de Witts, eran cinco, cinco gente que yo siempre lo veía siempre, en todas las audiciones conmigo. Y siempre le tocaba a uno de ellos. Esa era la ley. Yo veía a los cinco y yo, uno de ellos, pero yo lo hacía a mí mejor, y lo hacía a todos. Le gustaba mucho, pero no tenía el suficiente crédito, o esto, o lo otro. Y hasta que yo dije un día, no te preocupes, en algún proyecto, los cinco van a estar trabajando. Y me va a caer a mí. Dicho y hecho. Para Witts, también lo veo que varios audicionaron, pero también tuvieron otro trabajo. Le gustó mucho lo que yo hice, y me la dieron a mí, porque estaban los preocupados también. Y de ahí para allá, el personaje de Witts iba a ser de dos capítulos, y ya. Y siguieron escribiéndome, escribiendo, hasta que hice tres temporadas. Wow. Increíble. Oye, yo le hice esta pregunta una vez a Eugenio Derbez, y te la quiero hacer a ti también, a ver, ¿cuán diferente sería la respuesta? ¿No? Pero, ¿en qué momento un actor comienza a ser plata en Hollywood? Bueno, yo tuve la dicha de hace, de años atrás, por, yo diría como en el 2000, después de Witts, en el 2010, que yo vivía de la actuación. Ok. No tenía que ser mercero, yo no tenía que ser chofer, no tenía que ser nada, solamente actuar. Pero, era de check and check. Yo vivía de la actuación sin, sin tener los lujos. Y después, obviamente, después los comerciales, me salieron comerciales, hice como 11 comerciales nacionales, uno tras el otro. Comencé a recibir un poco más de dinero. Pero, yo creo que tú comienzas a, a vivir, muy bien, y afortunado, porque ya tú tienes, una serie regular, que es un trabajo ya fijo, o, mientras más tú trabajas, más trabajo te da. Prácticamente. Y la serie creo que, que funciona muy bien para los actores, porque, siguen, imagino yo, no, recibiendo regalías, si se pueden repetir, o sea. Todavía, todavía recibo yo un check, de Law and Order, y eso lo hice yo hace, 16, 17, casi 17 años. ¿Por qué? Porque eso no puede ocurrir, en países como el nuestro. Porque, vemos, vemos, vemos actores, en República Dominicana, que ahora, las películas se están presentando, en plataforma, aquí en Estados Unidos, como Pantalla, Netflix, Hulu, y no creo que esos actores, ya están recibiendo dinero, por eso. La unión, eso es por la unión de nosotros, porque antes, antes de era así, antes era, te pagaban tu cuota, y amén. Pero, la unión, a través de los años, Green Actors Guild, ha peleado, ha peleado mucho por eso. y la cosa ha cambiado mucho también, porque, el porcentaje que había, cuando era la plataforma de internet, era muy mínimo, porque, en ese último contrato, eso no se veía nunca, o se podía pensar, que iba a ser, oye, hoy salió, que cambiaron las, van a cambiar las reglas, para los Oscars, 2021. Wow. Para aceptar películas de streaming, por lo que los cines han cerrado. Es que esa es la opción hoy día, ¿no? De hecho, hubo un estreno, de una Petrols, creo que era, animada, que fue, fue por streaming, no hay otra. Y no solamente eso, sino que ellos, ellos recaudaron, casi lo mismo que hicieron, la primera película, sin tener que darle, 50% al cine. Es que, es que mira, Genki, sale igual, porque ponte que ellos cobren, 45 dólares, por, 42 horas de la película. Ajá. Si tú te pones a sumar, eso es más o menos, lo que se cobra, ¿no? Si tú te pones a sumar, eh, la, la palomita de maíz, el popcorn, el refresco, o sea, es más o menos lo mismo, o sea, la ve toda la familia, y, y te gasta la misma plata. ¿Cuántas, cuántas familias nos tenemos ahí, fuera que son 5 hijos, 4 hijos, más los papás y la mamá? Estamos hablando de, se van casi 100 dólares. O sea, quizás no tienen la misma calidad, de imagen, que en un cine, en mi caso yo, si estoy bien equipado, tengo un buen sistema de sonido acá, y un televisor bastante grande, pero no todo el mundo tiene esa comodidad, ¿no? Que esa puede ser quizás la diferencia, en cuanto a la calidad de, de, de algunas películas que exigen, eh, un imagen, nítida. Pero yo, yo creo que también eso ha cambiado mucho, ya que, todo el mundo ve su Netflix en el celular, las personas están acostumbrando a ver ya, en una pantalla pequeña, claro, obviamente una pantalla gigante, en chulísimo, pero, tienes que pensar también de que te están cobrando data y, la compañía, la compañía, o un límite. Oye, Mejenky, usted de los actores dominicanos en Hollywood, como Zoe Sardaña, eh, hay un montón que no me llegan a la mente ahorita, ustedes se comunicaban, tienen un grupito de chato, ¿cómo funciona eso? Nos vemos de vez en cuando, eh, gracias a Dios hemos estado muy ocupados. Dacia Polanco también. Sí, y Soli también, Soli Durán, y Mariperi, que también está entre Los Ángeles y Nueva York. Eh, nos juntamos de vez en cuando, no, no, no te digo de que yo me junto mucho con Zoe, porque Zoe siempre ha estado muy ocupada, trabajando, y yo, mi serie los últimos cinco años no filmo en Los Ángeles, pero siempre vamos a tener un comunicado, que hacía una fórmula a otra, a través de amigos o, o de entrenar por los hermanos, o lo que sea, pero, oye, la lista es larga, hay muchos dominicanos, de hecho, hay una serie nueva que se estrenó ahora, el Bakery, ah, sí, con Víctor, sí, con Víctor, que es dominicano también, tiene una opinión, tiene una opinión, tiene un opinión, tiene un opinión de Baker, ya, Víctor Urnachudella, un amor de personas, él es de Santiago también, ¿no? Sí, nos decimos un piloto hace unos años atrás, es un amor, un amor, yo lo dije hace mucho tiempo, desde que nos dejen entrar, se van a follir, porque nosotros no nos vamos de ahí, y mira el hijo de Jorge también, Jorge LeBron, el hombre, Jorge, que estuvo en Spider-Man, estuvo en Transformers, y ahora está una serie nueva de Netflix, también, que sale ahora, ese, ese es, ese que estuvo en Bombonville, la de Transformers, sí, yo lo entrevisté a él, lo entrevisté, que tiene un afrito él, sí, que es padre, el director, eso es una película hace unos años atrás, en la República, sí, eso me lo recordé, el cine dominicano, como tú lo vislumbra, ya ha dado un giro de comedia, a películas un poquito más serias, como Carpinteros, La Soga, mira, El Proyeccionista, ¿la viste? No la he visto, muy buena película de José María Cabral, la vi, me encantó esa película. Mira, tú sabes que, yo todavía no tenía la oportunidad de trabajar con José María, hemos hablado muchísimas veces, para muchísimos proyectos, por equis razón, oye, no hemos llegado a trabajar juntos, pero ese caballero, es un talento, de nosotros, que, que va a llegar lejos, y obviamente, es un señor actor, que está haciendo el personaje, que, yo creo que el cine dominicano, iba a pasar, el giro iba a pasar, iba a pasar de comedia, que la gente estaba acostumbrada a ver, espérate, a ver dramas, y vamos a tu veras, que vamos a ganar festivales, ahora vamos a entrar, y fácilmente, no entramos en un momento, en cualquier película de esas, nos vamos a meter, en la región de, películas extranjeras, de extranjeras, de los Oscars, tú verás que sí, que de hecho, dos de ellas, dos de ellas, carpinteros, estuvo ahí como, tanteando el Oscar también, y uno de los que están ahí, Junior estuvo peleando una vez, por entrar a la semifinalista, hemos estado, en varias ocasiones, simplemente, no va a llegar, a nosotros, no, y se está gestando, una gama muy buena, de técnicos también, allá, oye, que el dominicano, el dominicano es un artista, no va a tener que, caminar por la Duarte, lo que actúe, solamente, no hace falta, que nos den la oportunidad, y ya, la agarramos, bueno, Genki, esto, tú sabes que hay un aprecio, muy grande, igual, ahí nos conocimos, repito, en ese rodaje, de Biodradable, de Juan Basanta, y te admiro mucho, y me alegro mucho, de que tu carrera, siga, creciendo, como la espuma, muchas gracias, y verte en la pantalla grande, en esos papeles tan importantes, pues, no, eso no orgullece, como dominicano, te lo digo de todo corazón, muchas gracias, la verdad, sabe que aquí tienes un hermano, igual, estoy muy contento, que tú y tu familia, están bien, y cuídense, en este tiempo, que esto pasará, para que cuidarse, era Genki Madera, gracias por ver, esta entrevista, recuerden compartirla, un saludo, ¡nos y, nos 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 Gracias.